¡Adiós! Es de una mina que canta rap, hermano Así que vamos a ver qué me pasa No olviden suscribirse al canal, mi gente Ahí abajo Se suscriben Cesar Music ahí Activan la campanita Se suscriben al canal Y le dan todo el color del mundo Y de pasada me dejan un like ¿Ya? ¡Eso! Vamos a darle el color hoy día Síganme en Instagram igual, hermano Instagram Cesar Music ahí Me siguen Si son artistas me mandan un videito Alguna cosa O hermano, reacciona este brother Pa' este otro brother Ya Pa' acá Yo me demoro, pero No se me va a quitar No se me va a quitar En todos los videos lo digo Soy más hueonado Y no se me va a quitar ¡Ya! ¡Eso! Vamos a ver qué pasa con esto, hermano Déjenme bajar esta pantallita aquí ¡Ya! ¡Ahí sí! ¡Tema tabú! Esto es de MC Inay, hermano Vamos a ver de qué se trata Yo sé que es rap Le hicimos una reacción junto con un brother Que me mandó un video la semana pasada Así que vamos a ver qué pasa con esta chiquilla A ver qué se teje con MC Inay MC Inay Ya Vamos a darle el corte Así que eso Nada Dejémoslo de hablar ¡Dale tu corte! A ver A ver ¿Qué dice ahí? Santa Negra Santa Negra Multimedia ¡Ya! ¡Eso! Como no se me da a expresarme de la forma típica Me pongo rítmica y pensaba yo el otro día Porque a veces sería melancolía A mis niñas me trasladé y de lo que yo vivía Este hombre me mentía Me decía que podía Y yo le creía Me dejé y me hacía cada porquería Oh hermano el veo flow Esta mina tiene el meo flow hermano La fuerza que tiene sabor hermano Oh le da el corte De mi hermana también lo vivía Y a las otras protegíamos Pa' que no pudiera y no podía Alguien vio y no hablaba nada Este matabú lo normalizaba Y los años así pasaban Se destapó la olla Mi madre llorando ahí desconsolada Mi madre no creyó Lo evitó Yo no sé Y desde ahí que fue tema tabú otra vez Nunca más habló de aquel suceso Nadie vio, nadie escuchó Y no estaba preso Ileso Yo nunca entendí eso Era chica y se me fue todo al fondo de los huesos Lo bloqueé Inconscientemente me hice entre comillas fuerte Me hablaba ni murallas había ni nerte Introvertida, poco sociable Atrevida a la defensiva observadora No compraba Con un dolor en el corallo pasaba Estar afuera la atención me llamaba Así me respetarían yo pensaba Así me respetarían yo pensaba O me sentía superior sin hablar nada La carencia material me motivaba Quería todo y yo no tenía nada Me arrancaba de la casa Excusas buscaba y no encontraba respuesta Lo que yo pasaba El trago el dolor no borraba Al revés me dejaba Más psicoseada Como centralina La niña problema Dentro de mí no llegaba No quería soltar El temor me alimentaba Un día predica Enseñaron que el perdón Suele pasar hermano Suele pasar que a los cabros Que les pasan weá Cuando son cabros chicos Como que después se encierran hermano En esa weá Y cuesta que salgan weá Sí, cuesta que salgan Varios salen Varios salen Pero igual quedan ahí como Quedan como con la espina así Brigida hermano Bueno Esencial que liberaba Y yo me quiero liberar Dejo en los pies de la cruz Toda esa marca que pesa Y no me deja ver No Oh, espérate hermano Oh, hermano ¿Qué son esas voces weán? Quiero liberar Dejo en los pies de la cruz Toda esa marca que pesa Y no me deja ver Dejo en los pies de la cruz Todo lo que de niña No me hizo bien Y ahora de grande también ¡Armaron! ¡Meo corte! ¡Meo corte! ¡Meo corte hermano! Eso es palo Eso es palo seguro Y ahora de grande también Y ahora de grande también Y ahora de grande también Dejo en los pies de la cruz Toda esa marca que pesa Y no me deja ver Dejo en los pies de la cruz Todo lo que de niña No me hizo bien Y ahora de grande también 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 ¡Meo corte! El difícil momento Que deben pasar Muchos menores Que son víctimas De la violencia sexual Y que no denuncian Porque tienen miedo A sus agresores Y tienen además Poca confianza En que el resto De los adultos Les crea Por estos motivos Se han solicitado Distintas cosas Hay iniciativas en Chile Por ejemplo Volver a discutir El proyecto Hermano Este es palo Ahí ya mi gente ¡Uh! ¡Oh! Le dio el meso corte Choro No estamos niñigo con ustedes Distintas cosas Hay iniciativas en Chile Por ejemplo Ahí ¡Ya mi gente! Le dio el meso corte Hermano MCNA En la casa En la fucking casa Dale todo el corte Todo el color del mundo Esto fue Tabú Tema tabú Hermano Para que vayan Lo escuchen Hermano Está haciendo Sendo palo Ahí le dejan su like Le dan color Compartan 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 Hermano Y apoyen Apoyen a la gente Denle el corte ¡Denle el corte! ¡Dale el corte! ¡Loro! Así que eso Hermano MCNA Majin Buu Récord En la En la grabación En la master DJ DMT Así que Y muchos cabros más Muchas chiquillas más Que maquillaje Colaboradores El elenco Hermano El diseño La cámara Hermano Así que Navu Vayan Apoyen Que los cabros Están tirando Para arriba El rap Serenense Está tirando Para arriba Hermano Le están dando El color El color El color Del mundo Hermano Y a mí me gusta El rap Porque son Weas Que Puta Weas Hermano Todos los días Rap diferente Wean Es una Wea Que te sorprende Día a día Wean Así que eso Vayan Le dan Le dan Su corte Ahí Apoyen Eso Ya Nos vamos Nos fuimos Nos largamos No olviden Suscribirse al canal Mi gente Aquí abajo Se suscriben Cesar Music Ahí Le dan Su corte Activan La campanita Lo mismo es siempre Ya Instagram Vayan Cesar Music Ahí en Instagram Van Me siguen Y le dan Color del mundo Y Si tienen algún Temita Un videito Me mandan Ahí Me dicen No hermano Podéis reaccionar A esto Ya Bacán Ahí ya Yo les voy a contestar Apenas pueda Les voy a contestar Y eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cesar Music En la casa Perro Maldita sea Será hasta la próxima Chao Buah